Antes de la pandemia la salud en nuestro país tenía serias falencias que con el coronavirus se han ido recrudeciendo. Colapso en el sistema de salud después de dos años que no se ha podido mejorar. Una realidad que se vive en todo Chile también, en el Tabo. Fuimos hasta el CESFAM de la comuna y vi una serie de denuncias que recibimos a nuestro WhatsApp. Por los tiempos de espera y la atención de este centro de salud comunal. Fue la señora Eugenia Vega quien nos comentó su historia y dificultades que ha tenido por su atención. Yo tengo que ir a un traumatólogo porque estoy en el hospital y tengo que esperar como dos meses acá para que me dé la orden el médico a la fecha que me corresponde. Tengo una orden del traumatólogo. Entonces así hay detalles que te hacen esperar. Historias y testimonios que se han ido sumando. Es así que conversamos con la señora Riola que nos habló de los tiempos de espera y que hacen que las dolencias o enfermedades se vayan recrudeciendo, generando mayores problemas para quienes los sufren. Es un poquito desordenado porque para poder tomar una hora médica debo venir más de un mes y medio antes. Estar aquí casi de madrugada y estar horas de pie aquí, cuatro horas muchas veces con todo el frío acá afuera. Para que me puedan dar una hora para el mes siguiente. Yo entiendo que llega demasiada gente y muchos no son de aquí de la comuna. Para Ariel Cofre y Aritza han sido unas semanas muy duras luego de las enfermedades de sus hijos y la atenciónidad no estuvo entregada en este centro de salud del Tabo. Siento que tienen las mejores ganas de prestar un buen servicio a la comunidad, pero la verdad que la infraestructura no lo acompaña. Por ejemplo, el día 2 de abril del presente nosotros llevamos a Alonso con una laringitis, donde la laringitis es compleja porque se le agrava la laringitis y puede causar un parro respiratorio y el niño se puede morir. Lo diagnostica mal, ya mi señora, mi esposa, le dice que cómo tiene que, en el fondo casi, cómo atenderlo, qué medicamentos tiene que darle, que en el fondo tiene que darle corticoide, prendizona, lo tienen que nebulizar con adrenalina. Me dijo el médico acá, no, le vamos a nebulizar, qué sé yo, el tratamiento que corresponde. Empezamos ahí, la red de oxígeno estaba mala en el box. Nos cambiamos de box, también estaba mala. Todos los box que tenían mala red de oxígeno. Estaban malas. Mala, no funcionaba. Con todas estas denuncias solicitamos las reacciones del alcalde del Tavo Alfonso Muñoz, quien reconoció que ha habido situaciones que han generado alteraciones en las prestaciones en salud de la comuna, las que se han visto afectadas por un incremento de la población y una mayor demanda de consultas por condiciones estacionales, relacionadas directamente por enfermedades respiratorias. Hoy día nuestros servicios de salud comunal se han visto lagrimente colapsados o superados, pero eso no obedece estrictamente a la falta de profesionales o a la falta de la adecuada atención, sino obedece especialmente a la forma explosiva con que creció nuestra población, que prácticamente se duplicó y más, entendiendo que nuestro CEFAN actual tiene una capacidad, y así fue creado y instalado para 10.000 habitantes. Hoy día en la comuna somos cerca de 26.000 habitantes que concurren diariamente al CEFAN, a buscar diferentes atenciones que se generan en la salud primaria de atención. Fue el propio alcalde quien se refirió a las soluciones que están buscando para contar con una mejor atención en el Tavo. Tenemos ya para el próximo jueves 2, si más no recuerdo, una reunión con la autoridad de salud de la región para abordar esa problemática de cómo la podemos resolver de mejor forma. Otra de las medidas que han tomado en el municipio en esta materia es la instalación de la clínica CEFAN móvil, que ofrece a los vecinos atención médica, psicológica, pediátrica, nutricional, dental, enfermería y otras, alcanzando ya las más de 500 atenciones en las comunidades de Villa La Nación de San Carlos, Comunidad Los Halcones en Las Cruces y las localidades rurales de Quillaisillo y este miércoles en El Membrillo, un complejo escenario que cuenta la salud de la comuna del Tavo y que se ve reflejado en los distintos testimonios que hemos recibido durante la emisión de esta nota. Si tiene alguna denuncia, se puede comunicar con nuestro guío de prensa al siguiente número telefónico vía WhatsApp, más 569-940-00921.